Campana sobre campana Hoy comenzamos con la programación navideña que tiene como objetivo impulsar todas las actividades propias de este mes de diciembre y de principios de enero para que los leganeses lo pasen lo mejor posible en estas fiestas tan entrañables y por otro lado también queremos impulsar el pequeño comercio vamos a realizar actividades en todos los barrios en especial en la zona centro como decía para impulsar el comercio local un comercio que crea empleo, un empleo cercano, un empleo de calidad y que es muy importante para nosotros en Leganesa hay importantes centros comerciales pero desde luego el comercio local es el que da vida a nuestros barrios y para nosotros, como decía, es uno de los ejes estratégicos de esa legislatura la creación de empleo y por tanto vamos a ver actividades en el centro, en la fortuna, en el carrascal en San Icasio, en todos los barrios como decía vamos a ver que el certamen de Villancico se extiende en todos los barrios con el objetivo de que todo el mundo sienta que estamos en Navidad y que desde luego el comercio local es el mes más importante para ellos a lo largo del año y bueno, pues queremos que se noten las ventas mucho apoyo al comercio local Comienzan las fiestas de Navidad y este es el pistoletazo hemos inaugurado la iluminación, el portal de Belén hay un pequeño recital de Villancicos y estamos en Navidad y desde aquí queremos invitar a todos los leganenses sin exclusión a que las disfruten a que salgan a la calle a que participen habrá de todo en las calles de Leganés y en las plazas habrá villancicos habrá espectáculos infantiles habrá conciertos son unas fechas entrañables como ha dicho nuestro alcalde y están para eso para pasarlo bien para disfrutarlas y para divertirnos a todos los vecinos de Leganés les deseamos unas felices fiestas que las disfruten y las gocen que para eso estamos aquí y para eso hemos trabajado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!